Y dirás muchas tarjetas de Platanito con amor Ya sé quién, a Laura Bozzo Ahorita está de moda en el Twitter y todo, súper querida Querida Laura Bozzo Me enteré que le dijiste adiós al Twitter por los ataques que recibiste ahí De Platanito con amor te digo que la gente no quiere que te salgas de Twitter La gente quiere que te salgas pero de México Gracias Ya sé quién, a mi amiga dorada Paulina Rubio Amiga chica dorada Me enteré que Colate dice que necesitas ayuda psicológica A lo mejor lo dice ahora que estás subiendo de peso Porque andas comiendo como loca No, no manches No, sabes a quién nunca le hemos escrito A Chabelo Digo, antes de que se nos vaya hay que escribirle algo Buena idea Querido Chabelo Me enteré que eras tu propia autobiografía De Platanito con amor te digo que solo tú la podrías hacer Pues nadie ha vivido más que tú para contarlo No, hombre Ya sé a quién A Cuauhtémoc Blanco Te echo de menos ¿Lo extrañas? Sí Querido Jorobadito Me enteré que estás saliendo con Lourdes Munguía De Platanito con amor te digo que ojalá y sea buena como portera Para que te la pueda parar No, hombre Alejandra Guzmán Sí, su papá ya está grande ¿En serio? Ay, no, su papá ya está grande, señora Luego le mando una carta a usted Sí ¿Qué onda, Dukes? Porque así a la... ¿Qué onda, desnachada? Todos sabemos que estarás trabajando en el programa de la voz De Platanito con amor te digo Que no necesitas la voz Lo que necesitas son las nachas Pa' que te las compongan ¡Ja, ja, ja, ja!